¿Qué es el tema del país? ¿Qué es el tema del país? Le pido por favor que se suscriba, le pido que nos ponga ahí el chequecito de me gusta y entonces podamos crecer y llegar cada día a más personas con esta bendición que es la palabra de Dios. Bueno, yo comencé a ir un tema que parece, parece que estuviera separado o divorciado del tema de los templos, pero no. No, téngame paciencia que voy a ver lo del segundo templo y sobre todo el tema del tercer templo que es eminentemente profético. Pero para mientras, yo he tomado otros caminos, como por ejemplo el de la parábola del buen samaritano. Yo creo que usted debe estar tan impresionado como yo de cómo el Señor Jesucristo en un momento y con una parábola les demostró todo el plan de Dios. Lo mismo va a hacer el Señor Jesucristo en las citas que hace respecto de este tema. El tema es un tema bíblico, pero no encontramos todo lo que yo le estoy mostrando en la Biblia porque yo he recurrido a las tradiciones rabínicas, a la tradición judía. Lo que le estoy describiendo, de la mejor forma que puedo, es una boda tradicional judía antigua. Así es como se hacía. Muchas cosas, por supuesto, cambian con la modernidad, pero así es como se hacía. ¿Por qué lo estoy haciendo? Mire, yo soy un fanático de un escritor, de un autor del siglo XIX-XX, que se llamó Alfred Ersheim. Y él escribió sobre los usos y los costumbres bíblicos, escribió sobre el templo, escribió sobre cómo eran las costumbres judías en el tiempo de Jesucristo. Y eso nos da una riqueza enorme. Edersheim nos bendice porque nos da un contexto. Mire, no se olvide nunca usted de que el Señor Jesucristo era un maestro judío, es decir, un rabí. Es decir, un rabino. Entonces, él tiene un contexto. Él comprende perfectamente la palabra de Dios. No solo porque él es el logos, él es la palabra, él es el verbo. No solo por eso, sino porque él conocía la palabra. A lo mejor usted se recuerda que a los 12 años, María y José iban de vuelta en la caravana cuando se percataron que él no iba. Y entonces regresaron a Jerusalén y lo encontraron sentado con los doctores de la ley discutiendo la ley, discutiendo la palabra. O sea, él sabía perfectamente cuál era su llamado. De hecho, la respuesta es una respuesta extraordinaria. María le dice, hijo, ¿cómo nos has hecho sufrir esto tres días? Y él contesta, ¿acaso no sabíais que yo debía concentrarme en los trabajos de mi padre? Es una cosa interesantísima, en los asuntos de su padre. Es decir, por supuesto, en la palabra. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarle es que había un contexto, un contexto cultural. Y dentro del contexto cultural hay muchas instituciones. Y una de ellas, que por cierto es importante, es la boda. Una ceremonia preciosa por la cual un hombre y una mujer se unen para compartir su vida juntos. El matrimonio instituido por Dios, por cierto. Entonces, todo este tema de la boda era un tema permanente, presente siempre en la sociedad. Y la gente lo entendía, lo conocía y Jesús interpretó todo lo que se hacía en la boda y lo mencionó. Quiero hacerle memoria de que el Señor fue invitado a las bodas de Caná, así que fue a una boda. Ya hablaremos del vino, de cómo convirtió el agua en vino, porque ese es un milagro extraordinario y es el primer milagro de acuerdo a los evangelios. Pero eso lo dejaré para más adelante. Pero quiero decirle que Él fue a las bodas de Caná e hizo mención una y otra vez de las bodas. Vamos a ver algunos de los pasajes el día de hoy, sin duda mañana y pasado mañana. El Señor habló del que hace una boda e invita a la gente y que hay invitados que no van a la boda, recuerda usted. Y también la parábola de las días vírgenes. Entonces, yo creo que esto es muy importante y creo que vale la pena que lo estudiemos con detalle. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver o para qué? Mire, le voy a enseñar. En realidad, todo este tema tiene un final, que es la venida del novio, la venida de Cristo. De eso se trata. Hoy avanzaremos un poquito más. La verdad que no quedé tan contento con lo de ayer. Sentí que estuve un poco desordenado. Pero hoy voy a avanzar sobre el tema. Entonces, hablemos de una boda tradicional, antigua, judía. La boda como se realizaba en los tiempos de Jesucristo. Bueno, en primer lugar se daba el arreglo. Se recuerda que hablamos nosotros de varias palabras, palabras curiosas, ¿no? Kidushimi, nisuim, no, no, no son relevantes las palabras. Los conceptos son los relevantes. De primero viene el arreglo. Esto le va a llamar la atención. ¿Qué quiere decir el arreglo? Bueno, el joven llega a una edad particular. Entonces, el padre de familia, el padre va a buscar una novia para su hijo. Es el padre el que decide ya, ya es el momento, vamos a buscar una esposa para nuestro hijo. Y así comienza la búsqueda de la esposa. Una vez encuentran a la esposa, hay dos o tres elementos importantísimos. El primer elemento es el del compromiso. Que tú vas, ¿se acuerda que hablamos de eso? Y ese compromiso consiste de dos o tres cosas. De primero, se hace una proposición y se fija un precio que se llamaba mojar. Bueno, en el caso de Cristo, el precio está establecido con toda claridad. Cristo derramó su preciosa sangre para comprar a la novia, para comprar a la esposa. Eso está clarísimo en la escritura. Una vez se fijaba el precio, se procedía al compromiso. El compromiso consiste en un pacto, por supuesto. También se llama un contrato matrimonial. Pero lo que es, en el fondo, es un pacto. Y este pacto se llevaba a cabo en una ceremonia. En esta ceremonia, el novio ofrecía sus condiciones, ofrecía lo que quería dar. Daba un regalo de inmenso valor o de gran valor. En un momento voy a hablarle de eso. Y ofrecía a la novia una copa de vino. Es importante que yo le mencione el vino, porque el vino va a estar presente siempre. Como símbolo de alegría y de bendición. Y por eso es que el vino comparte la palabra con lo que se toma en el Shabbat. Que es una celebración. Es el día de reposo. Entonces, el día de reposo se inicia con un vino y con unas oraciones. Igual, acá. Se pronuncia el pacto sobre el vino y se le ofrece a la novia. Y la novia bebe el vino aceptando las condiciones del pacto. Del pacto matrimonial. Me imagino que usted ya está pensando en lo que llamamos la Santa Cena. Por supuesto. Vamos a hablar de ese tema porque es evidente. Es evidente que la Santa Cena no solamente proclama el sacrificio y la muerte de Cristo. sino que la resurrección y anuncia la venida de Cristo. Y cómo se hace a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre del nuevo pacto. Es decir, a través del vino. Todo está conectado. Todo es maravilloso. La palabra de Dios es verdaderamente extraordinaria. Bueno, seguimos entonces. Que tuvo el pacto matrimonial, el contrato matrimonial, la celebración sobre el vino. Y una vez que se da el compromiso, ya ellos están desposados. Esto quiere decir comprometidos. No son marido y mujer todavía, pero ya están totalmente comprometidos. Entonces, hago hincapié en esto porque es esa frase que dice que José estaba ya desposado con María. O María estaba desposada con José. Entonces, ellos ya tenían un compromiso. Ya estaba ella. Y esta es la palabra emocionante. Cuando se cierra el compromiso, entonces, fíjese usted. Me parece emocionantísimo. La novia queda separada, santificada, queda separada y queda apartada para el novio. Otra palabra emocionante que nos recuerda a nosotros el concepto de iglesia. Eclesía. Significa los separados de, del mundo, ¿verdad? Apartados para, para Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es una novia que ya tuvo un pacto, que ya está comprometida y que ahora está en la fase, que es la que me interesa más a mí, está en esa fase ya de desposada, comprometida. A mí me emociona verdaderamente este concepto de eclesía. Este concepto de la novia que es apartada de, separada para. Y aquí hay varios elementos, pero voy a regresar a uno, ¿verdad? Ella acepta sobre la copa de vino. La copa de vino nos habla de la Santa Cena. Y la Santa Cena nos habla de varios momentos. Por supuesto, la última cena, donde el Señor Jesús instituye la cena del Señor como una práctica, como se ha dado en llamar en la iglesia por siglos, un sacramento. Es una práctica en la cual nosotros, número uno, la hacemos en memoria de Él. Número dos, anunciamos o proclamamos la muerte, la resurrección, la victoria de Cristo. Número tres, participamos del nuevo pacto en su sangre. Número cuatro, participamos del cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. En Él fueron, en sus llagas, fueron nuestras enfermedades. Ese intercambio extraordinario, maravilloso del que hemos hablado, y ojalá que vuelva yo a repetirlo, el intercambio divino. Él toma nuestros pecados, toma nuestra injusticia y nos hace la justicia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, todo esto se da en un contexto que le llamamos la Santa Cena. Y por supuesto que nosotros ponemos atención al pasaje de Cristo cuando instituye la Santa Cena y ponemos atención al pasaje de Pablo cuando Pablo dice, esto es lo que yo recibí y nos lo enseña. Pero recuerden que esta no es la primera ocasión que se da la cena del Señor, ni que se da el pan y el vino, sino que mucho antes está Melquisedec, quienes muchos piensan es una preencarnación de Cristo. Melquisedec, que no tenía genealogía, recuerda usted, ni principio, ni fin. Es una cosa muy emocionante, pero muy emocionante. Yo estaba leyendo hace poco, relativamente hace poco, el segundo libro de Enoch, que describe el nacimiento de Melquisedec de una forma totalmente sobrenatural, maravilloso por cierto. El libro de Enoch, a mí me gusta mucho leer la pseudoepigrafía. No son libros canónicos, por supuesto, no es la Biblia, pero a mí sí me gusta mucho leer. Son libros importantes, son libros interesantes. Entonces, el testamento de Abraham, el testamento de Noé, el de Enoch, el de Adán, como Adán describe la salida del jardín, es una cosa maravillosa. Me gusta mucho leer esa literatura. Pero bueno, regreso yo sobre nuestro tema y le quiero hablar de algo que es extraordinario. Una vez termina el compromiso, entonces la novia es apartada y se coloca un velo. ¿Qué significa? Que cuando ella sale a la calle, toda la gente puede saber que ya no se trata de una joven soltera, voy a usar la palabra disponible, sino que se trata de una joven que está desposada, que ya tiene un futuro esposo, que ya tiene un compromiso, es decir, que ya hizo un pacto. Y esto es algo bien interesante, porque usted sabe que hemos tenido un debate por siglos entre las obras y la fe. Y a veces la gente cree que son totalmente o una o la otra. Y no es así. Por supuesto que la salvación es por fe y que la salvación no es por obras. Pero número dos, una vez que se es salvo, se debe dar fruto, se debe dar pruebas de esa salvación, se debe dar una evidencia de esa salvación. Ese es el cambio. Eso es lo maravilloso. Cuando la iglesia se distingue, cuando en Antioquía dicen, estos son cristianos. ¿Por qué? Porque actúan como Cristo. Eso debe ser la marca de la iglesia. Otra vez venimos a mi palabra favorita, la santidad, la santificación, el pacto de santidad, el ser diferentes. Como nos dice clarísimamente Pablo cuando le escribe a los romanos, no os conforméis a este siglo, antes bien ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiere decir que el cristiano tiene que ser diferente. Por eso le decía yo en uno de los programas, la diferenciación es una marca, pero es que es una marca importantísima. Si somos igual que los del mundo, si nuestra cultura de la iglesia es igual que la cultura de la calle, entonces no estamos siendo diferentes. Fíjense bien, la novia lucía un velo para que todos supieran que estaba comprometida. Nosotros tenemos que dar evidencia con nuestra vida de que estamos comprometidos con Cristo Jesús. Pero bueno, ahora viene otra cosa emocionantísima. Una vez termina el compromiso, el novio regresa a la casa del padre, a la casa de su padre. ¿Y para qué regresa? Para construir. Va a construir lo que usted llamaría una habitación, o va a construir una casa, o va a construir, yo tengo una palabra linda aquí, o va a construir una morada donde va a habitar con su esposa. Cuando termine la casa, entonces, ese es el único requisito, que él termine la casa. Cuando termina la casa, que este es un periodo emocionante que le voy a describir, hay dos cosas sucediendo. Cuando él termina la casa, entonces va a reunir a sus amigos que lo van a acompañar en una procesión, se solía hacer con antorchas, donde él sale directo a la casa de la novia. Ahora hablemos de la novia. Esto es lo más interesante. La novia no sabe cuánto va a tardar él en construir una casa. Puede ser mucho, puede ser poco. ¿Cuándo va a llegar él? Nadie lo sabe. Puede llegar de día, pero quizás no está la familia. Entonces puede llegar de noche, o puede llegar incluso a la medianoche. Él está preparando la casa, y hay aquí una deliberada ausencia, que provoca dos cosas. ¿Qué provoca? Este tiempo tiene dos objetivos. Por un lado, él está construyendo la casa. Y por el otro lado, la novia se está preparando. Ella se está preparando. Mire, podríamos ir también a ver el libro de Esther, para que Esther viera al rey pasaron 12 meses en preparación. Bueno, yo voy a leerle un versículo que a mí me entusiasma, me emociona muchísimo. Está en Apocalipsis 19, capítulo 19, y versículo número, déjeme ver, debe ser 7. Sí, 19, 7. Dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Esto a mí me impresiona. Fíjese bien, el novio se va a construir la casa, yo me imagino que usted está pensando ya en Juan 14, 2, ¿no? Juan 14, 2 dice, le voy a leer el 2 y el 3, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Más claro no se puede, ¿no? Voy a terminar aquí por el tiempo, pero voy a seguir acá sentado y voy a continuar el siguiente programa, porque apenas estamos en el compromiso, todavía no hemos llegado a la boda. Así que téngame un poco de paciencia y continúo mañana. Bien. Gracias por ver el video.